Bueno, se viene el día del padre, armamos un lindo combito para que el nene quede bien con su papá. Un combo bárbaro, muy piola, y variable y de buena calidad. Que consta de, primero, una cajita de pesca, para que puedan guardar todos los utensilios que ustedes necesitan para ir a hacer la pesca deportiva. Pero dentro de la caja de pesca, está lo fabuloso. Primero, una línea clásica de bollas doble T. Una línea tradicional, quizostrago, en el mercado de la pesca deportiva. Después, una línea a tracto, las nuevas que vienen con sonajero, que irrita al pesquerrey. Una línea de tararira, en breve viene la época de tararira. Una boya ploc, la famosa ploc de doble T, que emite vibraciones por las perforaciones que tiene la boca. Y como si todo eso fuera poco, hubo un señuelo backlight. Toda mercadería, de altísima calidad, para el pescador deportivo. Así que, amigos pescadores, todo este combo de oferta del día del padre, dos mil quinientos pesos. Dos y medio, dos, luquita y medio, entra todo en la valija. Es un regalo lindo, queda bárbaro con el papá. Armamos la cajita, cerramos todo. Cerramos la cajita. Y queda como los dioses. Dos mil quinientos pesos. Un regalo bárbaro para el día del padre. Y recuerden que ustedes, con los productos que están acá adentro de boya doble T, están un paso adelante de la perfección. Es la única manera de no errar piques. Nos vemos en la próxima.